AgriMarketplace, mercado online B2B de productos agrícolas trazable y transparente. Plataforma pensada para que el sistema sea anónimo hasta el momento de efectuar una transacción. El usuario sube de forma anónima una oferta de compra o venta para un producto determinado, con las características y precio que desea. Cuando otro usuario acepta la oferta de compra-venta, se revelan los datos privados de las partes y se gestiona la operación. AgriMarketplace cuenta con más de 600 usuarios y acumula más de 5 millones de euros en transacciones.